Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Me hice describible Que nunca sortié Las trampas del amor La que el amor De música ligera Nada nos vibra Nada más queda No enviaré Cerizas de rosas Ni pienso evitar No ser secreto Ya que el amor De música ligera Nada nos vibra Nada más queda Nada más queda No ser secreto ¿Qué es lo que nos arrivale? Nada más queda No ser secreto 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 Nada en amor, tiempo siempre me lleva Nada en los que irá, nada más que irá 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 Nada más